Lo que voy a hacer para computador Como en su momento cuando salió el Denry Yo probé hace poco el Dark and Darker Estaba buenísimo Dark and Darker Lo quisiera comprar, pero... ¿Tú no eres fan de los Souls? ¿De los? Souls, Dark Souls Nunca he jugado uno No joda A probar los Souls, una delicia ¿Por cuál empiezo? ¿El primero? ¿O las gráficas son muy feas? No, no, eso vale ver Juegate primero Tienes que cacar los piratas Osea, para comprarlo vas a comprar el Remaster No sé, el Remaster no lo he jugado ¿Y me gusta el Dijito? Hoy empecé a variar pues Hoy empecé a jugar un jueguito ahí X Pero bueno, X, ¿sabes? Mañana lo voy a probar Aunque ese jueguito debe empezar a ser sus cuantos GB Sus 30, 60, 120 GB No No El Dark Souls es el primero Esa como creo que es un 3 ¿Este es que? ¿Play 3? ¿Play 4? 3, 60 y Play 3 No Ok Y eso es muy difícil ese juego X X Mecánica Una vez te sabes la mecánica te las guias Si, si ya Ya no es tan complicado Osea es Es de cosita, es de culo en huevo Lo importante es eso, es de culo en huevo Bueno Osea, bueno Vamos a tratar de empezarlo esta semana A mañana si es posible No Estreameando Dark Souls Dark Souls Dark Souls es un buen juego No, pero como te digo, para juegos así Si, Dark Souls es como un challenge de todo streamer A ver si es bueno o es malo y tal Si, pero no se, si quieres un juego así nuevo we Como se me genera la mente Nuevo ahora mismo Como se me genera la mente Tía mierda Dark Souls Nuevo esa huevo Si, porque me teme al wow No creo que seria divertido No, no, wow Es de un nicho muy especifico de gente Si, si, donde si tu no eres Pro Si, pero Si, si tu no eres un gorda friki Si 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 Valdursgate Se me lo escribe para salir de partida Recuerda, recuerda, recuerda me decido Aunque no se si tu computador lo corre Si no, yo tengo PC relativamente bueno De pronto si lo corre, no se Valdursgate 0 Yo me compre un PC para correr cualquier juego Quizás no a 200 FPS pero seguro que a 30 me lo corre El Celta Bueno, todavía salió hace rato Quisiera coger un jueguito sin huevo y bajarte Esa es una serie Voy a ponerme a jugar Valdir también Salió una nueva temporada También O jueguitos de miedo Eso si cuadra O jueguitos de miedo super hambre No se trata del jueguito Si no vamos a ver si se caga los pantalones el man Ya se show Ya se show Ay Me asusté de mentira Sí Lo que te gusta a ti Lo que te gusta Fíjate que me asusté Un show Puro drama Si 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 No me duele No me duele No se Tengo híjate que Ah, y una Lux, que asco. No, me explotó antes el cooldown, loco, muy mal. Bueno, que lo vale. Mira, ese se lo hace. Mira, ese se lo hace. Bien, lo valió, todo lo valió. Muy dosis. Lo valió. Si no, es que yo me hacía una jugada suicida pero esa de que se la servía en bandeja. Somos un par de perras los dos, no jodas, que asco vamos. Mira se lo llevo, mira se lleva a los dos, ay pero no le quito donde yo le quito. Aquí de mierda, mi mundo esta ayudando. Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo que bokear bokear Wiiiii Wiiiii 1100 de oro tienen la chavail en las personas No me estoy creciendo esto Se dañe 4-1 Tiene el otro Y tu va 1-4 Saliendo No pero el que me ha matado es el Todas las veces que vamos a toñar Muy bien el centro de risa Me ha sacado el culo Vamos a pelear Vamos a pelear la ione con ti Pau Vamos a pelear la ione con el culo Vamos a pelear la ione con el culo Vamos a pelear la ione con el culo Por lo que nos gusta la ione con el culo Vamos a pelear la ione con el culo Esta rige La rige Más de 4-3 Vamos a pelear la ione con el culo Lo más probable es la verdad Lo hace muy bien Dormí hoy temprano, logro, quiero acostarme a las 10 de la noche como una persona normal ¿Sabes qué es cierto? Y dormí hasta las 10 de la mañana No jodas Vio Berka Que buleadon me acaban de meter Sí, sí, sí Mira por ahí el Francisco Franco Muchas gracias por el bolo Ya don't my father Esa También puedes A ver que se Htps2.diagonal.diagonal.discod.com Hace la cara Bones Tirarán El c... El c... Ey, están avisadas Canal de Mene Uy, están avisadas Canal de Mene Bueno, yo la hice Sí, yo la hice Sí, yo la hice Ha muerto un enemigo Hola gente de Youtube Hoy vamos a criticar a las pijas como Natalia Quintana Natalia Quintana Es una tía que come mierda de burro ciclada Yo soy el fan número uno de Vegetta 7777 Soy el fan número uno me encanta el Vegettea Si dicen que Vegetta es una caca os matare Lo que es una caca es Natalia Quintana porque es una pija Arriba Vegetta Y abajo Natalia 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 ¿Tú no seas Natalia Quintana? Ni ve a alguien Imagínate, la están destruyendo en mi directo Imagínate ¿Eres Natalia Quintana? No sé, pero la están destruyendo en mi directo Imagínate Ohme explotó Me explotó Yo también Oh, hola Oh, hola Ay, se lo car.. Creo que es mi esperanza Si se puede hacer esta mierda Vazinga Natalia aquí Hola gente Mi mamá Francisco Francisco Vazinga Que se hace aquí en estos casos ¿Se pierde con dignidad? o se gana por esfuerzo por esfuerzo por esfuerzo mira nuestra torre mi torre esta intacta es bueno tu torre mas que otro día tira un aguazo yo tiro un aguazo oh me trancaron loco mira este aguazo me dieron un aguazo a mi a ver que se puede vieron torres? ese juego lo creo un señor yo lo conozco wow me dieron un aguazo se baja mía eh lo loco a ver que si marica que deliciada tan hijueputa a ver su render esta vez osea yo no le di que no que conte y lo digo en serio el voz tambien tiene el videojuego adentro tuyo el voz tambien tiene el videojuego adentro tuyo cual? una roma hijo de tus nalga oye bueno tienes mucho eh con tu micro loco yo? si ya si ya o sera el troll a ver ta 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 yo estoy un troll chate holo espera que ahorita es 7 soy un troll de mierda la la ya me volvio montado me destrozo la existencia me ojo espiando con videojuego eu tambien trollia yo pensé yo pensé que ah trollia me meteré la r a a mi trolleado con símbolos en la boca llorando a gritos extraterrestre cara con símbolos en la boca espejo critando de terror espejo extraterrestre videojuego extraterrestre espejo extraterrestre viene viene bien Fue p***a con ese daño Y esta trolleando Oh miro Me la hice de un vaso igual De pronto si se puede De pronto si se puede De pronto, de pronto Vete para bot sirve ¿Esto es heraldo o varón? Vete para bot sirve Ehhh Que me da heraldo Voy, voy, voy Esa No, no, no Lux tienes mucho daño No, me salto loco, aguazo No, pero yo la estuneé, yo la estuneé Aguazo Oye, ¿dónde están? Ah, se la arregló Voli acaba de entrar Aquí hay que jugar con las líneas No, realmente, nosotros tenemos mejor TF Nosotros tenemos mejor TF Pero sin boli no se gana Yo entro y necesito a boli con mi El perro a la verga dice Uy, uy, uy Estoy viendo lo que pega Lo más parida es a lo que pega Me mata Casi me mata Tiro R y me mata No joda Mi pergaso tan incómoda me tiro Ah, quieres más perro Hasta ahorita me veo Malo de mierda No, 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 no No falla de lleno Está trolleando Tres, gracias Gracias A ver, esto es que no se va a faltar para ganar. ¡Noooooo! Mira Eso no se vio ¿Lo viste? Ya no lo vi ¿Qué pasó? La verdad es que sí A ver, sí lo vi Pero no lo creí Lo mato, mira Lo mato, mira, lo mato Bueno, lo mate y defendí la torre Cuenta, la descrédito Una puta sirena Puta de mierda Yo estoy jugando mal Exactamente Puede ser Tardidita, tardidita, tardidita O los enemigos están distinto No te preocupes No te preocupes Tardidita, me falta No me preocupes Sí, sí, sí Tardidita No me preocupes No me preocupes No, 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 no pero se pega al lado del bujero al pal ya tiene nivel 14 esto es muy chido a mi luxo la que pega me va a meter un si a mi la miras no era pero esta solo chiste la jugada que la tocó todo la peli, la peli fue mi baiteo insano muerto otra vez mira fue mi baiteo insano la verdad es que perdieron por colosas tienes razón sigue vivo pues ya te digo baiteo insano Te sorprende que si ha habido A ti marica Ya esta muerto Buenisima Pero si se van jodriendo Es que Ike A si Si la verdad que Ike A Que haces Que haces Que haces en topo Ese man no le ganas Ese man estucó un teleporte Te cayo la boca duro Estucó un teleporte Pero te cayo la boca duro Lo mato Y ya examen es una marica Le tiro la E a lo mal Y ya no Ya no le ganas de forma de decir Me cayeron la boca No me cayeron la boca nada jajajajaja Se quedaron pum pum Se esta haciendo YAC tambien La salvada de Minerian Esta me salvada Esta me salvada, acabo de salir de base y Tú deberías cambiarte de guardia, ¿no te he dicho eso? Yo también debería, pero a mí se ha costado Por eso yo soy un plata de mierda Y al cambiarme de hierro Mierda Soy hierro en flexible y hierro Que petita conmigo de mierda Y aquí sin plata Está jugando conmigo todo, está ranker No meterme ahí Mierda, pero esta gente Esta gente, esta gente no le peleo Oye, pero por qué vale ¡Feliz Navidad! 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 Nos vemos. Nos vemos.